Las inundaciones en varias comunidades en el Cantón de Corredores son frecuentes. Es por eso que en la Municipalidad, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, están trabajando en la reconstrucción de diques afectados y la canalización de ríos que durante los últimos inviernos provocaron serias afectaciones, en especial el río Coto. Bueno, esto es parte del convenio que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del Departamento de Aguas Cubiales, donde hemos venido reconstruyendo algunos diques y canalizando algunos ríos, preveniendo los desastres naturales que se han dado acá con relación a la hinchada de la temporada de invierno. En esta ocasión nos tocó la cuenca del río Coto, que la verdad es que era uno de los temas que nos tenían muy preocupados, porque todos los diferentes ríos llegan a desembocar en esa cuenca. Por lo menos fueron 8 mil metros intervenidos y con presencia de maquinaria en la zona para quitar el sedimento que provoca problemas que propiciaban las inundaciones. El sedimento que tenían no permitía que las corrientes corrieran con la agilidad con que tenían que correr y eso no provocaba que entonces el río fuera lejos de correr, más bien al contrario, empezara a rebalsarse y eso era lo que nos afectaba, lo que era el sector de las pangas, los castaños y toda esa parte de ahí, kilómetro 24. Con ese trabajo nosotros tenemos cerca de 2 o 3 meses de estar trabajando en esa cuenca. Intervenimos cerca de, estamos terminando cerca de 8 kilómetros y medio de cauce y tenemos en estos momentos cerca de 6 máquinas trabajando en el drenaje de esa cuenca. Lo que pretendemos es que en su momento, pues que el agua pueda fluir libremente y que eso nos permita a nosotros que no se llenen las partes altas, sino que más bien al contrario, el agua corra con bastante tiempo. Las obras de intervención en ríos del Cantón de Corredores continuarán. La idea es que para la época más dura del invierno 2018, los cauces estén listos para que el agua corra y se evite el desbordamiento que afecta a muchas personas. Recordemos que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el sector de los cotos y en el sector de las pangas y todas las comunidades vecinas de esa cuenca, año tras año se ven afectadas y la afectación se da debido a la cantidad de sedimento que se ha acumulado en el transcurso de la cuenca y que eso ha levantado los bancos de tierra y no permite que el agua fluya rápidamente. Entonces lo que hace es que el río se desborde. Lo que pretendemos con esto es que le damos más agilidad al agua y que la corriente del agua fluye más libremente y que eso nos permita a nosotros no acumular esas cantidades que se dan en los lugares cerca de esas comunidades. Durante la última tormenta tropical, Corredores tuvo serias afectaciones por desbordamiento de ríos.